En el auditorio del SENA se cumplen los escrutinios de las elecciones del pasado domingo. En estos escrutinios hay la expectativa por la escasa diferencia que separa a la señora Liliana Botero de Cote del candidato Edwin Ballesteros. Ya la sentencia de la democracia se dio el día domingo y hoy lo que estamos es saludando, acompañando y vuelvo y lo repito, agradeciéndole a todo el equipo, doña Liliana, a nuestra doctora Liliana Botero, que obviamente tuvo un resultado maravilloso, que contribuyó muchísimo a que la lista de Centro Democrático tuviera ese resultado tan importante y que se convirtiera en la fuerza política más importante del departamento de Santander. La diferencia es apenas de 138 votos a favor de Ballesteros. El equipo que acompaña acá el escrutinio ha manifestado, todo se encuentra dentro de la normalidad y esperemos obviamente que así continúe. De esta jornada participan además de la registraduría jueces, fiscales y funcionarios de la Procuraduría como testigos electorales. Hasta ahora solo se ha avanzado en un 30% del escrutinio.